Muy buenas tardes diputadas y diputados público en general, mi nombre es Camila Gemí Machana Costa y vengo en representación de la escuela primaria Carlos Lugo López de José María Morelos, Quintana Roo, abordando el eje temático democracia y combate contra la corrupción. Mi cuento se titula La vida de un presidente democrático, en esta historia todo empieza con un niño que soñaba en ser presidente, pero diferente a los otros, porque él no quería ser democrático ya que tenía cierto resentimiento al escuchar por todos lados que la democracia es la opinión de todos, es el voto, es el esfuerzo, es el crecimiento, desarrollo del país, etc. Sin embargo, había visto resultados tan ruines en todos los gobiernos y claramente podría ver que siempre hay quejas, manifestaciones, inconformidades, leyes sin sustento ni consulta al pueblo, de generación de principios y fundamentos familiares, sociales, culturales, económicos y religiosos. Entonces, este niño considera que la democracia es un juego sucio de bajos principios, de arreglos debajo de la mesa, de decepciones, de frustraciones de un pueblo utilizado que por falta de conocimiento es sometido a una esclavitud moderna disfrazada de cuello blanco. Entonces, este chico se caracterizaba por no agradarle a los presidentes democráticos. Si esto es la democracia, no me gusta y no debería gustarla a nadie. Fue creciendo con esta idea, viviendo en efectos de las políticas decadentes del país, pero también su lucha y sus ideas empezaron a trascender lentamente, porque los reflectores no lo volteaban a ver, ya que era uno de muchos que están ocultos, porque hay muchos que por falta de recursos no pueden trascender. Desgraciadamente, así es este mundo ficticio en donde vive este muchacho. Por fortuna, no debería suceder en realidad. Oh, ¿acaso estamos en el trampolín nuevamente para brincar en esta democracia de apnesia? En tanto, sus pensamientos divagaban, aunque pareciera que es el único que piensa en un atinado argumento válido en la existencia de los preceptos, en donde no hay leyes que hagan cumplimiento de una democracia como tal. Continúa su vida al punto de llegar a la edad madura, que con el apoyo del pueblo, de gente que se identifica con la humildad, la atención y tener plenamente considerado a los que menos tienen, pero tenía que luchar contra viento y marea cuando se postula como presidente una y otra vez. Haciendo pausa este cuento podría parecer a la vida de alguien, pero no. Esto es sacado de la imaginación descarada de suponer y pensar en lo imposible en este mundo ficticio soñado. Tristemente llega a ser presidente. Tenía las mejores intenciones, expectativas y todo lo mejor que se puede pensar, pero al paso de los meses se comenzó a convertir en un democrático. Poco a poco su vida se ponía triste, tenía mucho miedo y sus principios que tenía que seguir estaban en riesgo de sufrir una violencia, porque en un escenario donde llegó no era tan fácil. Sus miedos lo perseguían a cometer algún error por miles de cosas que tenía a su cargo y actos a realizar, ya que él era el objetivo donde todos ponían la mirada, la opinión de la crítica y las felicitaciones también. Por lo que en algún punto de su vida en el gobierno, ya no está pensando en sus principios y mucho menos en el odio que tenía a la democracia. Cayó y empezó a promoverla. Mucha gente lo empezó a odiar y a conspirar en su contra. Entonces, él recordó de niño sus desprecios a este sistema. Era feliz, tenía una vida llena de desatinados e incierta estabilidad. No podía hacer algo bueno porque los malos lo tachaban. No podía hacer algo malo porque los malos y los buenos lo tachaban. Mi estimado lector y escucha, desafortunadamente esta pareciera una ecuación que siempre dará lo mismo, porque el ser humano es tendiente a juzgar, a tomar un juicio que no le corresponde y con un poder puede llegar lejos a influenciar a muchos, a realizar lo que ellos quieren sea legal o no simplemente el que tiene el poder en este mundo ficticio. Siente ese derecho de estar pisoteando derechos, leyes, políticas, incluso se atribuye de establecer su estereotipo social y racial y de generar la concepción a beneficios de su emoción y estabilidad económica y social. El señor presidente ya dispuesto a renunciar en sus remotas memorias, encuentra sus principios, pero antes de renunciar sentía la necesidad de hacer algo para tomar mejores decisiones en uso de la democracia. Ya que ha trascendido en este aspecto, nunca se llega a un buen acuerdo, una buena solución. Las situaciones muchas veces terminaba en conflictos, los problemas. Él buscaba en su mente, divagaba diversas formas y maneras. Finalmente, encuentra la solución, esta que siempre estuvo presente en su vida. Sencillamente, se trata de cumplir, de hacer y predicar el ejemplo. Y lo más importante, llevar al consenso toda inquietud y propuesta para que decisión se eleve a una verdadera democracia. Esto es una lucha muy difícil porque tendría que lidiar con las decisiones de los gobiernos de Estado. De un ejército de diputados y otra legión de estas personas que cenan mucho. Aunque a ellos, los miles de personas con posición de poder e influencia, no es una tarea fácil que tenía por adelante. Finalmente, la respuesta es hacer cumplir la ley. Este mundo no ha funcionado porque cada quien lleva jalando la soga hacia puntos distintos, con fines particulares y no aún en común. El inicio, su plan de cumplir, pero cada vez más detractor, cada vez más problemas que resolver, al punto que ya había dañado su salud, de preocupaciones y estrés, empezó a enfermarse mucho, sin darse cuenta a desvalorizar la familia que tenía, a quedarse solo. Se dio cuenta que solo no podía resolver nada y sobre todo con una salud de caída. Finalmente, renuncia, deja el cargo y a los cinco días cae en la enfermedad y parte de este mundo ficticio. Y de repente, este niño exclamó, ¡Uf! ¡Qué pesadilla acabo de tener! ¡Qué miedo da la democracia! Lo bueno que en Quintana Roo no pasa eso, aunque lo que vive es un sueño diferente. Creo que es tiempo de despertar, porque pensándolo bien es muy parecido, creo, lo que soñé, porque lo estamos viviendo. Practiquemos la verdadera democracia en cumplir, en escuchar y dar solución. No queremos gobiernos para unos pocos o solo atiendan a la gente VIP. No necesitamos nombrar gobiernos como incluyentes, porque el gobierno es para todos por naturaleza. Y el crecimiento de un Estado-país reflejará el buen manejo y evitará lo que muchos temen, una manifestación, quejas o ensuciar las supuestas reputaciones. Practiquemos la verdadera democracia y no quede en un solo sueño. Gracias. Gracias.